Debido a la solidez y acertado manejo crediticio que Veracruz ha mostrado en sus finanzas, la calificadora internacional Fitch Ratings subió el rango a la entidad, informó en entrevista el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco. Nos ha mejorado la calificación de triple B más a menos, lo que quiere decir es que estamos prácticamente entre las mejores calificadas a nivel nacional, lo que menciona la calificadora para mejorar la calificación del Estado, pues es que el nivel de la deuda sostenible también sirve para contradecir esto, que por ahí se decía que la deuda de Veracruz había aumentado mucho, y bueno, aquí está diciendo que la deuda de Veracruz es sostenible. Lima Franco destacó que anualmente se han incrementado los ingresos del Estado. El gasto corriente se ha contenido en niveles bajos, a pesar de que las tasas de interés se han subido, lo que no impacta en la deuda por las coberturas que se previeron. Que se ha cumplido con el compromiso que había hecho el gobernador del Estado de dejar a Veracruz en los mejores lugares en términos financieros, que bueno, ya hoy en día a tres años se ha cumplido, y bueno, no solamente se cumplió, sino se hizo antes de lo que se había planteado, que era al finalizar esta administración, sino que en tres años ya se aumentó. Sobre todo entendiendo el contexto, de que cuando inició esta administración prácticamente estábamos en B menos, es decir, en un nivel altamente especulativo, es decir, que era muy probable que el Estado dejara de cumplir con sus compromisos. Entre estos compromisos se encuentran el pago a pensionados, bancos, municipios, proveedores, contratistas y otros que hoy, gracias a las políticas implementadas de contención del gasto y disciplina financiera, se ven los resultados en las finanzas del Estado, incluso desde el extranjero. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.